Alabad a Jehová La alabanza de Jehová proclamará mi boca Y todos bendigan su santo nombre Eternamente y para siempre ¡Aleluya! Se ha llenado mi boca de tu alabanza De tu gloria todo el día Venid, adoremos, costrémonos Abudillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor ¡Gloria a Dios! Vengo ante ti a exaltarte mi Jesús Vengo ante ti a adorarte, adorarte mi Jesús Guiado ante ti, vengo a decirte Postrado ante ti, vengo a decirte Tú eres grande y fuerte, soberano Dios Tú eres grande y fuerte, soberano Dios Déjame tocarte, déjame sentirte Déjame ver tu gloria, mi amado Jesús Déjame tocarte, déjame sentirte Déjame ver tu gloria, mi amado Jesús Venid, adoremos y postrémonos Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor Y a su nombre le damos ¡Gloria! Y a su nombre le damos ¡Gloria! A su nombre le damos ¡Gloria! Alabado sea el Señor Den gracias al Señor Porque Él es bueno Su fiel amor Perdura para siempre Vengo ante ti a exaltarte mi Jesús Vengo ante ti a adorarte, adorarte mi Jesús Humillado ante ti, vengo a decirte Postrado ante ti, vengo a decirte Tú eres grande y fuerte, soberano Dios Tú eres grande y fuerte, soberano Dios Déjame tocarte, déjame sentirte Déjame ver tu gloria, mi amado Jesús Déjame tocarte, déjame sentirte Déjame ver tu gloria, mi amado Jesús Alaben al Señor Todas ustedes, las naciones, todos los pueblos de la tierra Alabenlo, pues nos ama con amor inagotable La fidelidad del Señor permanece para siempre Alabado sea el Señor Déjame tocarte, déjame sentirte Déjame ver tu gloria, mi amado Jesús Déjame tocarte, déjame sentirte Déjame ver tu gloria, mi amado Jesús Bendeciré a Jehová y todo el tiempo Su alabanza estará de continuo en mi boca ¡Levanta tus manos! 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 Gracias.